Ahora, abogado, una pregunta. ¿Es cierto o no que la policía puede mentirme para poder obtener información? ¿Esto es legal? Sí, es perfectamente legal. Si usted le miente a la policía, si usted le miente a la policía, teoréticamente le pueden presentar cargos bajo el Código Penal, sección 148, que es de obstrucción de justicia. Por eso es mejor guardar silencio. Pero cuando se trata de la policía, o no, 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 la policía tiene el derecho de mentirle, de decirle cualquier cosa para sacarle información. Ellos tienen el derecho y es abierto. Muchas veces en la corte, los policías están leyendo sus reportes en frente al juez y le dicen al juez, ok, después, señor juez, yo le dije esta mentira para ver su reacción. Después yo le dije esta mentira para ver esto. Después yo le dije esta mentira para ver esto. Y el juez siempre te está diciendo, ok, hizo buen trabajo, hizo buen trabajo. La realidad, no, la policía tiene el derecho de mentirle para sacar la información. Usted no tiene el derecho de mentirle a la policía, pero ellos sí le pueden mentir. Absolutamente. Bueno, con el propósito. Sí, o sea, me refiero a que si ellos le mienten a la persona a la que están interrogando, lo están haciendo con el propósito de obtener la verdad o las reacciones de esta persona. No, no es la cosa. Es el propósito para sacar algo para convencer a un jurado de que la persona es culpable. No necesariamente la verdad. Recuerden que a muchos fiscales no les importan si usted es inocente o culpable. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer o engañar a un jurado que eres culpable, ellos van a proceder con el caso. O sea, no se agarra de la verdad acá. O sea, me ha abogado, pero entonces, pero entonces, abogado, ¿qué es mejor, ir a un jurado o que mejor me vea un juez? En ese caso, por lo que usted acaba de decir, mejor un juez. Depende. El problema es que si un caso se va a un juicio por jurado, traen a 12 personas de la comunidad, y esas 12 personas, después de escuchar toda la evidencia dentro del colmías, ellos deciden si un acusado es inocente o culpable. El problema es que mucho de esto es basado en sus sentimientos, sentimientos, y es un gran problema. Y es la razón por la cual mucha gente que son inocentes, de cualquier forma, son encontrados culpables por medio de un jurado. Mire, una de cada 20 personas que están en la prisión estatal, una de cada 20 personas que están en la prisión estatal sirviendo sentencias, es factualmente inocente por los cargos, pero la persona tomó el riesgo de llevar su caso a jurado, y eso es lo que pasó. Le voy a decir que de cada 100 casos criminales, de cada 100 casos criminales, menos de 3 se llevan a juicio por jurado. La gran mayoría de los casos penales se hace un tipo de arreglo o trato con la fiscalía, simplemente por varias razones. Una, porque la persona puede ser culpable y no quieren tomar el riesgo de que lo culpen. Pero la otra cosa es que una persona puede ser 100% inocente, pero si la fiscalía tiene suficiente para convencer a un jurado que una persona es culpable, y si el acusado piensa que el riesgo es suficientemente alto, y a la misma vez, si se puede llegar el caso a un arreglo o un trato donde la persona posiblemente ni tenga que servir cárcel, a veces, muchas veces, los arreglos se hacen de cualquier forma. Si, si hay amigos que nos están escuchando, de ahí, la razón por la cual siempre es bueno conseguir esta representación legal. Porque si estamos a ciegas nosotros, ¿no? Imagínese usted todo lo que envuelve este sistema, el sistema penal de los Estados Unidos. Por eso vamos a hacer nota, 1-800-530-1800. Anótelo, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue... ¡Gracias!